atento y adoptando un comportamiento que conforme a quien se encuentra herido. El perdón de Dios también, mediante nuestras palabras y gestos, puede vivir una Pascua de fraternidad. Así que le da el título de Pascua de la Fraternidad. ¿Cómo logro yo vivir la Pascua de la Fraternidad? Pues a través de esa reconciliación, como nos dice el texto de la Carta, esa conversión que es celebrada a través del sacramento de la reconciliación, esa conversión que nos hace también a nosotros en misioneros, en difusores, en mensajeros del perdón, porque si lo hemos acogido nosotros, podemos ofrecerlo. Nadie da lo que no tiene. Si yo recibo el perdón, entonces lo puedo transmitir, lo puedo comunicar. Por eso dice, podemos ofrecerlo. ¿Cómo? Siendo capaces de vivir un diálogo. ¿Cómo? Atento. Y adoptando un comportamiento que conforme. No conforme. Que conforme. ¿A quién? A quien se encuentra herido. Esa es la compasión. Yo conforto a aquel que se siente herido. Y en ese confortarlo le doy ánimo. Porque el perdón de Dios, mediante nuestras palabras y gestos, permite, de esta manera, vivir una Pascua de la Fraternidad. Pascua de Fraternidad. Esa es la de este año. Fundada en la fe, renovada en la esperanza e impulsada en la caridad. En la cuaresma, estemos más atentos a decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. En lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. Interesante esto, ¿no? Papá nos dice, miren, esta cuaresma está más atento a decir palabras. ¿Pero qué tipo de palabras? De aliento. ¿Qué? Reconfortan. ¿Qué? Fortalecen. ¿Qué? Consuelan. ¿Qué? Estimulan. Fíjate, ¿no? Palabras que reconfortan, fortalecen, consuelan y estimulan. En lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. Ante cuatro palabras de aliento, encontramos cuatro palabras que desalientan. Palabras que humillan, palabras que entristecen, palabras que irritan, palabras que desprecian. No, de nuestra boca no debe salir. Por eso el apóstol Pablo dice que de tus labios salga la bendición y no la maldición. Y esa bendición es para dar esperanza. Esa bendición es para transmitir serenidad, consuelo, fortaleza, estímulo. Palabras que construyan algo nuevo, distinto y diferente. Por eso el Papa dice, ¿verdad? Estemos atentos, alerta, ¿verdad? Para que todas estas otras palabras que pueden a lo mejor sacarnos o desviarnos sean más bien confortadas con estas palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan y que estimulan. Es un momento muy interesante. Que viene muy bien con la mascarilla. Porque la mascarilla te hace a la brava guardar silencio. A toda palabra que humilla, entristece, irrita o desprecia. Y te posibilita decir las palabras esenciales que fortalecen, consuelan, estimulan y alientan. A veces, para dar esperanza, es suficiente con ser una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Es interesante, ¿verdad? Como esta carta o esta cita está tomada de Fratelli Tutti. Que más adelante, en el comentario que estamos haciendo, volveremos a escuchar el número 222 y 224. Digo, 223 y 224. Entonces, para dar esperanza, es suficiente con ser una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Interesante lo para, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Por eso es que se llama Pascua de la Fraternidad. Ese número es muchísimo, esas palabras, ¿no? Preciosas. Ojalá que las podamos poner en práctica, sobre todo en estos días. El recogimiento y el silencio de la oración se nos da la esperanza como inspiración y luz interior que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. Por esto es fundamental recogerse en oración y encontrar en la intimidad al Padre de la ternura. Fíjate que la palabra es muy interesante. Este recogimiento. Lo cual quiere decir que estamos desparramados. Uno de los problemas que quizás tenemos nosotros actualmente es que estamos demasiado dispersos. Estamos muy fuera de nosotros. Entonces necesitamos recogernos. Necesitamos organizarnos. Porque cuando yo recojo una cosa, la organizo. Y esto se logra en el silencio de la oración. Por eso la mascarilla nos puede servir. Y la cuarema es un tiempo especial para eso. Para recogernos. A veces cuando un muchacho, una muchacha anda muy desarbolado le dicen a los abuelos, mira muchacho, recógete. Recógete. Vete para tu casa. Estate tranquilo. Estate quieto, ¿verdad? Así que recógete. Pero no de cualquier manera. Recógete en el silencio. Date la oportunidad de serenarte. Un silencio que te lleve a la oración. Una oración de contemplación. ¿Qué es la oración de contemplación? Pues lo dice la palabra contemplar. Templar quiere decir ajustar. Entonces yo no tengo que ir a pedir nada y a decir nada. Yo simplemente me quedo tranquilo. Sereno. La contemplación me hace mirar las cosas. Me hace mirar los acontecimientos, la historia. De una manera distinta. Por eso dice, ahí se nos da la esperanza como... Inspiración y luz interior. Inspirar. Inspiración quiere decir aire de adentro, ¿no? Inspiro, expiro. Expiro. Que quiere decir que dejó su último aliento. Y también es luz. Pero es una luz interior. Que modifica nuestro corazón. Esta luz interior y esta inspiración, ¿qué hace? Ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. Porque nuestra misión tiene desafíos y hay que tomar decisiones. Pero necesitamos que sean iluminadas. ¿Desde dónde? Desde el recogimiento, desde el silencio en la oración. Por eso es fundamental... Recogerse en oración y encontrar en la intimidad al padre de la ternura. Así que el padre de la ternura se descubre en la intimidad. Esa palabra intimidad es interesante porque hay intimidad conyugal, hay intimidad familiar, hay intimidad devocional. Es ese momento privilegiado en que están solos a solas con el solo. Y desde ahí, desde lo dentro, desde lo que sale de ti, brota lo mejor para los demás. Vivir una cuaresma... Vamos a pausar. Ah. Y regresamos en un momento. Con un paso de fe al Cristo verás. ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos, cuatro! Con un paso de fe al Cristo verás. 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 ¡A Cristo verás! ¡A Cristo verás! ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Es el impulso del corazón ¡Vamos! 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 y que suscita el vínculo de cooperación y de la comunión cooperamos, nos ayudamos mutuamente y eso es un vínculo de comunión a partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podamos sentirnos convocados interesante, no avanzamos amor social, civilización del amor a la que todos hacia la que todos ese todo es importante, no yo solito con mi grupito, no, todos podamos sentirnos convocados, llamados, invitados la caridad con su dinamismo universal puede construir un mundo nuevo puede construir un mundo nuevo esa caridad que es, tiene un dinamismo una fuerza universal porque va uniendo porque no es un sentimiento estéril sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos ¿cómo lograr caminos eficaces de desarrollo para todos? pues a través de esa caridad esa caridad que nos hace vivir el amor social que nos ayuda a avanzar que nos hace sentirnos que estamos unidos en una civilización de amor de ayuda no de indiferencia de odio ni de rencor todo lo contrario la caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia amigo hermano es de los míos yo lo tengo que ayudar no simplemente porque lleva mi apellido no simplemente porque es mi vecino no simplemente porque vive en mi mismo barrio no simplemente porque en vez de mi pueblo no es que es la caridad me hace descubrirlo como alguien que da sentido a nuestras vidas y lo siento como amigo hermano familia lo poco que tenemos si lo compartimos con amor no se acaba nunca interesante esa frase lo poco que tenemos y ahí me viene a la memoria la multiplicación de los panes aquel muchacho cinco panes y dos peces poco se multiplica da sobra todo el mundo se alimenta y podemos tener para mañana compartir otra vez la abundancia Dios no se niega en generosidad al que da con generosidad sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad reserva es decir hay para bañar y para pasado así sucedió con la harina y el aceite de la viuda de Zarepta que dio el pan al profeta Elías Elías le pedió un pan ay que no tengo no te preocupes que Dios no te va a faltar pero hazme primero a mí y ya tú verás que eso no se te va a vaciar jamás fíjate fíjate de mi palabra fíjate y Dios te bendecirá y con los panes que Jesús bendijo partió y dio a los discípulos para que lo distribuyeran entre la gente así sucede con nuestra limosna ya sea grande o pequeña si la damos con gozo y sencillez aquí te estoy dando esto y una foto no eso no vale y fíjate que esto es interesante yo pienso que nos vamos a llevar una sorpresa el día que nos presentemos ante Dios cuando el Señor diga los testigos a favor de este de este que llega quienes son y van a aparecer en algunos casos miles de personas que dejarán déjalo entrar déjalo entrar que me ayudó porque me compró un hamburger porque me dio para la comida porque me ayudó para los pampers porque me ayudó ¿cuándo? cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños ese bien que nosotros hacemos no sabemos hasta dónde puede llegar esa moneda ese dinero que tú das tiene tu nombre y ese será el mejor tu puerta la mejor garantía la mejor prenda que te avalará es decir que te dará sello de autenticidad esto es un auténtico cristiano porque tuve hambre en medio de comer tuve ese en medio de beber etcétera esto solo se verá al final de los tiempos vivir una cuaresma de caridad quiere decir fíjate cómo cambia cuaresma de fraternidad ahora cuaresma de caridad un título nuevo para esta cuaresma vivir una cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones en condiciones de sufrimiento abandono o angustia a causa de la pandemia del COVID-19 fíjate cómo el Papa entonces aterriza ya no suele sentir fraternidad da un paso más adelante es cuaresma de caridad porque cuida a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento abandono o angustia el sufrimiento quizás por la enfermedad de abandono igual pero también las personas que están afectadas por esta realidad por esta situación el otro día escuchaba un testimonio de una persona que contaba el dolor de un niño a mí me impresionó ese dolor del niño era hablando con su mamá por una situación familiar que estaban viviendo y decía el niño el COVID me quitó mis amigos no va a la escuela me quitó mis estudios no puede ir a la escuela me quitó la iglesia no puede ir a la iglesia me quitó el poder jugar me quitó mi papá porque había una situación familiar y se divorció es terrible un niño de 10 años que narra esto cuenta esto esto no me lo estoy inventando esto es un hecho real como dar una palabra de aliento y entonces aquí es que viene esto de la cuaresma de la caridad como cuidamos a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento porque a veces pensamos que sobre el sufrimiento está en la enfermedad en el que está verdad que no puede respirar pero hay otros que no pueden respirar por el ambiente no pueden respirar porque se sienten que se les va como cerrando el cerdo otro papá que me decía el otro día de otro muchacho dice ¿y cómo están los críos? pues ahí te estarán trepando ya por las paredes me dicen ay Dios mío todos tienen esa computadora ya están hartos cansados imagínate que le digo vamos a salir ¿para dónde? pero vamos de una vuelta ¿hacer qué? pues podemos comer algo fuera cómpralo y nos lo comemos aquí dentro ay bendito si ese muchacho que de por sí los niños a veces son introvertidos ¿verdad? por unas edades que pasan se va encerrando cada vez más y no somos capaces de que entienda que hay que abrirse abrirse a los otros buscar una forma lúdica nueva, distinta, diferente los interrogantes brotan estoy hablando de niños no digamos los adultos en un contexto tan incierto sobre el futuro recordemos la palabra que Dios dirige a su siervo no temas que te he redimido ofrezcamos en nuestra caridad una palabra de confianza para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo esa palabra que se repite tantas veces en la escritura y que Juan Pablo II repetía mucho a la iglesia ¿verdad? no tengan miedo sigan para adelante no hay que temer Dios no nos abandona hoy más que nunca necesitamos esa cantaleta ese sonsonete y es verdad Dios no nos abandona Él nos ha redimido Él nos acompaña solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad que le lleva a percibir la dignidad del otro los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad respetados en su estilo propio y en su cultura y por lo que y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad le damos el espacio le damos el lugar no lo segregamos no lo mantenemos indiferentes no lo excluimos no, todo lo contrario queridos hermanos queridos hermanos y hermanas cada etapa de la vida es un tiempo para creer esperar y amar ahora en breve frase del Papa hace una gran síntesis de toda esta carta este llamado este llamado a vivir la cuaresma como camino de conversión y oración y para compartir nuestros bienes nos ayuda a reconsiderar en nuestra memoria comunitaria y personal la fe que viene de Cristo vivo la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre preciosas expresiones cada etapa de la vida es un tiempo para creer esperar y amar cada etapa en esta etapa que estamos viniendo hay que creer hay que esperar y hay que amar por eso este llamado a vivir la cuaresma este año como camino de conversión y oración y para compartir nuestros bienes nos ayuda a reconsiderar en nuestra memoria comunitaria y personal memoria es decir hacerlo presente la fe que viene de Cristo vivo eso es interesante la fe viene de Cristo vivo creer que Cristo vive creer que eres el Señor de la historia que eres el Señor de mi vida la esperanza animada por el soplo del Espíritu la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor el Espíritu es como el soplo como el viento como el ruá como el fuego devorador y por último cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre la fuente de ese amor de esa esperanza de esa fe es el corazón misericordioso del Padre no sin razón cantábamos en el año de la misericordia misericordiosos como el Padre rezo que María Madre del Salvador fiel al pie de la cruz y en el corazón de la iglesia nos sostenga con su presencia solícita y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz pascual Roma San Juan de Letrán 11 de noviembre del año 2020 memoria de San Martín de Tours Francisco fíjate entonces haciendo un breve resumen de todo lo que hemos escuchado de que se trata estamos subiendo a Jerusalén miren miren abran los ojos abrenlos bien porque vamos hacia Jerusalén y en Jerusalén queremos celebrar la Pascua y el camino que nos lleva a Jerusalén es la cuarema y ese camino que nos lleva a Jerusalén en ese tiempo que nos lleva a Jerusalén es para renovar ¿qué? las promesas de nuestro bautismo no eso no es lo que dice el Papa aquí ay perdón ¿y dónde usted? estamos en el título es que como estaba hablando de Renovamos estamos en el tercer párrafo usted se fue para tercer párrafo la primera línea pues un tiempo para renovar la fe la esperanza y la caridad eso es no es que insisto en esto porque es que el Papa quiere que este año en esas promesas del bautismo nosotros tomemos conciencia de lo que es renovar la fe la esperanza y la caridad como buen jesuita como buen maestro espiritual el Papa tiene su metodología y los jesuitas siempre te dan tres puntos de meditación ustedes observen que el Papa siempre en su expresión en su discurso en sus enseñanzas siempre tiene punto uno punto dos y punto tres eso es el método ignaciano puede coer la misma metodología dice la cuaresma es un tiempo punto uno bueno la cuaresma es un tiempo para renovar punto uno que es la fe segundo la esperanza y la caridad y por eso fue que yo empecé a leer en el tercer parágrafo uno, dos y tres como el Papa pero de modo dominico ella se la sacó de la mano se la sacó de la mano que diría un claretiano estoy tratando de hacer la síntesis ay que bueno a lo que vamos es que de esta manera el Santo Padre articula porque después hablará del ayuno la raimón y la oración en tres puntos otra vez y por eso cuando dice renovar la fe como punto uno la fe nos llama a que a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas eso es lo que él quiere resaltar que la fe como primer punto nos llama a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanos segundo la esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro camino tercero la caridad vivida tras las huellas de Cristo mostrando atención y compasión por cada persona es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza si te das cuenta el título primero es cortito la fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanos la segunda más cortita la esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro camino la tercera es síntesis y un poquito más larga ¿qué dice la tercera? la caridad vivida tras las huellas de Cristo mostrando atención y compasión por cada persona es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza entonces en fe ¿cómo vivimos la cuaresma como fe? pues dice la cuaresma es un tiempo para creer ¿y qué quiere decir? para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros eso es lo que quiere resaltar después dice en el segundo aspecto vivir una esperanza vivir una cuaresma con esperanza significa sentir experimentar que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo en el que Dios hace nuevas todas las cosas después dice el tercero que la cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento de abandono de angustia a causa de la pandemia del COVID lo aterriza no nos deja por allá arriba sino nos lleva al aterrizaje y termina haciendo síntesis cada etapa de la vida es un tiempo para creer esperar y amar así que esto es toda la vida por eso se llaman virtudes teologales este llamado a vivir la cuaresma como camino de conversión y oración y para compartir nuestros bienes nos ayuda a reconsiderar en nuestra memoria comunitaria y personal la fe que quiere de Cristo vivo la esperanza animada por el soplo del espíritu y el amor cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre te das cuenta una síntesis preciosa y esa síntesis es la que intentaremos vivir a través de este tiempo cuaresma con las herramientas el loa que llamamos de nuestra diócesis limosna oración y ayuno y hasta aquí nos trajo el caminito de hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que esta este mensaje del Papa que seguro lo vamos a oír muchas veces durante esta cuaresma y lo estaremos comentando nos ayude de verdad a reanimar nuestra fe a revivir nuestra esperanza pero sobre todo a vivir el amor así que oramos y oramos con esta bendición que en la liturgia del día de hoy o mejor dicho en el día de ayer se pronunciaba sobre el pueblo santo de Dios que recibía la ceniza como una expresión penitencial infunde el espíritu de arrepentimiento sobre los que se inclinan ante ti Dios nuestro para que merezcan conseguir por tu misericordia los premios prometidos a los que hacen penitencia por Jesucristo nuestro Señor Amén y la bendición del buen Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén hasta mañana y buenas tardes con un vaso de fe al Cristo verá 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 ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! No le dan la sultaña camisa sobre agua Caminar sobre el fuego Y al lado en su palabra Y baja el río, baja el río Baja el río, hacia el portán Baja el río, baja el río Baja el río, hacia el portán Con un paso de fe a Cristo verá 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 A Cristo verá A Cristo verá